Es un tipo de polémica porque no la hay. Presidente, disculpe repetir los detalles de esta inauguración. Bien, son 5 millones de pesos de presupuesto municipal. Hoy hemos convertido en una plaza muy linda, como lo estás viendo, lo que era un terreno baldío, que estaba abandonado hace muchos años. No solamente es la inversión en esta plaza, sino que a cuadra y media de acá estamos mejorando la plaza del barrio Santa Cecilia, a dos cuadras el paseo del barrio Santa Cecilia. Hemos hecho el mejoramiento de la luz LED en toda la zona. El año pasado terminamos de pavimentar, poner cordones, iluminar, cambiar la luz LED, la calle Puelledón, que era la calle más larga de tierra que había en Capital. A cuatro cuadras de acá estamos haciendo la plaza del barrio Walter Mercher. Estamos invirtiendo mucho dinero en el mejoramiento de los espacios públicos. Esto tiene que ver con una fuerte inversión y una fuerte reconversión del presupuesto municipal. Hay un dato que es importante, que se lo decía recién a una colega tuya, que es que históricamente el municipio de la ciudad de San Juan ha tenido un 2,73% de su presupuesto destinado a obra pública. Hoy es el 10,5. Cuatro veces. Es decir, que lo que históricamente se invertía en capital, hoy se invierte en Trineá. Lo que históricamente se invertía en capital, hoy se invierte en Desamparado. Lo que históricamente se invertía en capital, hoy se invierte en Concepción, lo mismo en Capital Centro. Hemos logrado llegar más rápido a diferentes lugares, porque si bien entendemos que hacen falta muchas cosas, también se está haciendo mucho y tratamos de llegar más rápido para mejorar la calidad de vida de los barrios y de los vecinos. ¿Eso se le sacó a otra área o es solamente, simplemente, administración buena, administración? No. A ver, vos recordá que nosotros hicimos una fuerte reducción de la planta política. Esos fueron muchos millones de pesos que pasaron a esta área. Y también hemos ido eliminando gastos que considerábamos superfluos, apuntando siempre en diferentes lugares, porque entendemos que la inversión en obra pública es lo que arreditúa en resultados, en cuestiones que palpamos, que vemos y que nos traen mayor calidad de vida. Por ejemplo, esta plaza. Internet, ¿cuánto es la inversión que se ha hecho acá? Esto es con fondos municipales, ¿no? Fondos municipales, 5 millones de pesos. 5 millones de pesos, ¿no? Sí. Bueno, ¿hablaba de otra plaza muy cerca acá en el barrio de Santa Santa? Sí, acá, cuadro y media, primero estamos mejorando la plaza, también estamos mejorando el paseo, hemos hecho la reconversión de toda esta zona a luz LED, hemos trabajado en barrios aledaños, 7 de septiembre, 15 de diciembre, a cuatro cuadras estamos trabajando en la plaza Walter Melcher, a dos cuadras de acá estamos trabajando en todo lo que es el mejoramiento urbanístico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.